bueno antes de empezar con este nuevo vídeo quería anunciar de que el canal ya tiene patrocinador se trata de procis la marca líder en europa de nutrición deportiva así que por ello dejo este código de descuento miguel world fit en el que tendréis un descuento y regalos en todo el catálogo de productos de procis vale os dejo también en la descripción del vídeo el link por si queréis echarle un vistazo así que vámonos con el nuevo vídeo de hoy una nueva edición de fitmercado y vamos a hablar de un producto o alimento que nos gusta a casi todo porque está muy rico está muy de moda en la comunidad fitness y además es muy saludable se trata de la crema de cacahuetes vale por ello vamos a hablar primero un poco del cacahuete como ya vimos en el vídeo sobre los frutos secos que si no lo habéis visto lo tenéis en la descripción del vídeo el cacahuete no es un fruto seco por más que la mayoría no lo intente colar como si fuera un fruto seco el cacahuete es una legumbre de la familia de los guisantes pero también tiene grandes beneficios vale uno de los grandes beneficios del cacahuete es su alto contenido en grasa saludable de calidad estas grasas saludables son idóneas para la producción de hormonas como la testosterona ya sabemos que la testosterona nos va a servir para crear nuestra masa muscular y prevenir enfermedades como la osteoporosis estas grasas también nos van a ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y ayudar a regular el colesterol pero aparte de grasas también tiene un gran contenido en proteínas cada 100 gramos de este producto tiene 30 gramos de proteína vegetal de calidad y aparte también tiene fibra y una gran cantidad de vitaminas y minerales qué pasa que este producto al tener un alto contenido en grasa se convierte en un producto bastante calórico 100 gramos de este producto tiene unas 600 calorías por lo tanto una ración de unos 25 gramos tiene unas 150 calorías nos viene muy bien si estamos en volumen para completar nuestros requerimientos calóricos diarios pero debemos de controlar su ingesta para que encaje bien en nuestros macronutrientes y no nos pasemos de nuestros requerimientos calóricos diarios bien pero tenemos que elegir bien qué tipo de crema de cacahuete debemos consumir porque porque en la mayoría de los supermercados la crema de cacahuete que nos encontramos es de este tipo por ejemplo esta es una de las marcas más vendidas si nos vamos a sus ingredientes vemos que son 90% de cacahuetes azúcar aceite vegetales de semilla de algodón y de semilla de colza y sal es decir aparte de cacahuetes lleva azúcar añadido sal y aceite vegetales desvirtuando por completo este producto que de inicio sería un producto saludable pero le añaden azúcares sal y aceite vegetales haciendo de este producto un producto de menor calidad por lo tanto tenemos que elegir una crema de cacahuetes que sea 100% contenido en cacahuete por ejemplo esta de procis nos vamos a los ingredientes y vemos que es 100% cacahuete sin nada añadido sin ningún tipo de azúcar añadido por lo tanto esta sería la crema de cacahuete idónea a consumir os voy a dejar en la descripción del vídeo el link de esta crema de cacahuete y un descuento por si queréis echarle un vistazo pero ya sea de procis o de cualquier otra marca siempre elegir la crema de cacahuete que tengan sus ingredientes 100% cacahuete es muy sencillo de identificar una buena crema de cacahuetes como ya os digo simplemente aseguraros de que los ingredientes sean únicas y exclusivamente cacahuetes vale y como no tomamos la crema de cacahuete hay mil formas encima de la tortita de avena o del bizcocho de avena que también tenéis la receta en el canal por ejemplo sobre un poquito de pan de centeno o hay gente que se la toma a cucharadas ya para gustos colores así que nada espero que os haya gustado este vídeo que haya sido útil ya sabéis que la crema de cacahuete es un alimento muy saludable con muchas propiedades muy beneficiosas pero tenéis que elegir bien qué tipo de crema de cacahuete consumir que sea 100% de cacahuetes para no llevaros sorpresas y que no os den gato por liebre así que nada ya sabéis si no estás suscrito suscríbete dale a like si te ha gustado el vídeo y ya nos vemos en el siguiente vídeo You don't know it, but I noticed you right away You're pretty sure I will ignore every move you make